El Consejo Nacional Electoral confirma el avance de la impresión de papeletas para la consulta popular. Este bordearía el 24,41%, es decir, aproximadamente 3.179.460 papeletas. Así lo anuncian los consejeros. Esta semana se culminará este proceso que es tan importante y que cumple con todos los niveles de seguridad, acorde a lo previsto. También avanza la impresión de certificados para que policías y militares puedan participar del sufragio. En total están habilitados 51.218 policías y 48.254 miembros de las Fuerzas Armadas. Se están notificando a los miembros de las juntas receptoras del voto. Un tema también importante es que a través de la página web www.cne.gov.es, en lugar de votación, pueden todos acceder y conocer en qué lugar les tocará votar. En cuanto a los medios de comunicación que participan de la promoción electoral, son varios los inscritos. Pero aún restan otros que tienen que completar documentación. Hay un número ya de 375 medios de comunicación, que son 277 radios, 47 estaciones de televisión, 7 empresas de vallas publicitarias y 44 periódicos. También adjudicaron el contrato a la empresa Mongar para que una vez más arme los kits electorales en Semexpo. Y sobre la observación electoral están claros los cambios que tendrán en relación al último proceso, que tuvo alrededor de 300 observadores. Estamos siendo muy austeros. Los que va a financiar el Consejo Nacional Electoral no van a ser más allá de 50 personas. La campaña iniciará el próximo 3 de enero. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.